El qatarí Nasser Al-Atiyah conquistó ayer con su volván en Tuareg la segunda etapa del Rally Dakar-Argentina-Chile 2010 y se coloca como líder de la clasificación general. El príncipe qatarí recorrió el tramo de velocidad entre Córdoba y La Rioja en el noroeste de Argentina en 4 horas 1 minuto y 55 segundos, con 1 minuto 8 segundos de ventaja sobre el francés Guerlain Chicherit que maneja un BMW. En la categoría motos resultó ganador de la etapa del francés Fretigné con su Yamaha, pero por ahora el líder de la general es David Costa.